Pérez Celedón es la segunda zona a nivel nacional donde más aprehensiones por acoso sexual callejero se realizaron desde que entró en vigencia la ley que impone multas y prisión a las personas que cometan este delito. De las 84 que la Fuerza Pública contabiliza en el país, 11 corresponden a Pérez Celedón. Todos los detenidos por esta infracción a la ley han sido hombres. El acoso que se realiza con mayor frecuencia es la persecución o el acorralamiento, seguido por el exhibicionismo y la producción de material audiovisual es la tercera. Constantemente seguimos capacitando a nuestros oficiales, actualizándolos en los principios y en las normativas a aplicar en la materia. Las autoridades hicieron un llamado a las víctimas para que en una situación de este tipo acudan de inmediato a un oficial de la Fuerza Pública o activar el sistema de emergencia 911 o bien buscar una delegación policial cercana. El oficial tiene la obligación de atender el llamado y buscar al ofensor para presentarlo ante el Ministerio Público.